Para nosotros el arroz es la base de suculentos platos como la paella o el risotto, pero para la mitad de la población mundial es un alimento básico. En Asia y África marca la diferencia entre comer y no hacerlo y ahora su cultivo puede verse revolucionado mediante una variante transgénica que permite controlar su florecimiento. Muchas veces estos cultivos del arroz, por condiciones climáticas, de viento, de humedad, de sol, no llegan a crecer y de esta manera con este arroz transgénico lo que podríamos hacer es controlar ese florecimiento y por tanto controlar cuándo vamos a obtener el arroz en condiciones óptimas. Investigadores japoneses han conseguido después de 20 años conocer los mecanismos moleculares de la planta para parar el proceso de florecimiento y posteriormente activarlo con un spray. Este spray lo que hace es activar el gen del florecimiento después de 40 o 45 días el arroz florece. Es decir, tenemos el arroz cultivado que no va a florecer y cuando nosotros reciamos este spray crece después de 40 o 45 días. Mediante una previsión climática esto permitiría activar la floración en la época que el agricultor necesitase aumentando las probabilidades de éxito en la cosecha y evitando de esta manera que pueblos enteros tengan que prescindir de este alimento.